Dentro de aquí Y déjame ya con el miedo en la soledad Estás en el maldito que tienes y puedes matar Ay, amor, ¿qué fue lo que pasó? Estoy aquí ahora si tú ya no puedes ni verme Ay, amor, se acabó el amor Tus manos y tus caricias ya no están presentes Ay, 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 ¿dónde se fue el amor? Estás aquí, más yo no puedo tocarte ni darte Ay, 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 ¿dónde se terminó? El fuego se está apagando y voy a perderte Ay, amor, ¿qué fue lo que pasó? Estoy aquí ahora si tú ya no puedes ni verme Ay, amor, se acabó el amor Tus manos y tus caricias ya no están presentes Ay, 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 ¿dónde se fue el amor? Estás aquí, más yo no puedo tocarte ni darte Ay, 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 ¿dónde se terminó? El fuego se está apagando y voy a perderte Para ti, hasta el cielo, fusión, JS El fuego se está apagando y voy a perderte Ay, 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 ay Gracias por ver el video.